A través de un comunicado de prensa del portavoz de la Junta Directiva del Atlético Marchena, Felipe Sánchez López, se pone fin a una trayectoria de seis años del actual equipo directivo al frente del club y se abre un plazo de 20 días para recibir candidaturas y organizar elecciones en el caso desde que exista más de una a la presidencia del club. De esta forma se marca un punto y aparte en el funcionamiento del Atlético Marchena. Según se expresa en la nota de prensa difundida a través del blog del propio club, la actual directiva acusa el desgaste que ha supuesto poner al equipo en marcha en los últimos seis años en los que se consiguió un ascenso de categoría a primera provincial con el primer equipo, incrementar el número de conjuntos de los escalafones inferiores y celebrar este año el ascenso a primera provincial del conjunto juvenil. La actual Junta Directiva mantiene su decisión firme de abandonar el club, puesto que si no se reciben candidaturas para hacerse cargo del mismo, en la nota de prensa se anuncia la retirada de los equipos de la competición de cara al próximo campeonato. Complicada el portero que estuvo a punto de reparar.